Fuerza y la unidad es lo que vale hoy en la calle, que es nuestro territorio de lucha y de pelea. Generar una conciencia, que la gente se despierte, pase algo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ha hecho las inversiones que el sistema educativo público de la ciudad necesita. Solo con el pueblo organizado en la calle y en lucha, como sabemos hacerlo, vamos a poder sacarlos de todo el continente. Estados Unidos vive invadiendo, agrediendo, matando. Llega la temporada de verano y empiezan los puestos de luz. En Argentina venimos alimentándonos a base de estos transgénicos como ningún otro país en el mundo. Es un acto de reivindicación de la mujer en la lucha. Ya no quedó más alternativa que fundar una nueva herramienta gremial que les permita a los trabajadores luchar por sus derechos, por sus condiciones de trabajo y por mejores carácteres. ¡Gracias! En Argentina ¡Suscríbete al canal!